Tú, tú no sabes lo que es quedarse sola Pues alguna cosa en mí ha cambiado y no sé qué es Oh no, oh no digas no y me dejes sola No dependerá de ti Podrías regalarme el mundo entero más que haré con él Escucha un sol y viento que en la playa me habla de tu amor Y volaría sobre el mar, no volvería a creer Sola, tú no debes de pensar que otro ocupa tu lugar No, pues me quedo sola, sola con mi alma Será que este cariño ha roto sueños y me da dolor Pero sé que tú eres inocente y por eso no me iré Yo volaría al mazo y yo no volvería a creerme Sola y sentirme pájaro y volaré en libertad Sola, sola con mi alma Y que lloraré, lo sé muy bien Yo, yo me quedaré Sola, sola 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 Gracias por ver el video.